El Vixamil, no hay otro como yo Que bonito despertar, tenerte siempre acá Que no puedas cambiar, tu forma de pensar Sé que no ha sido fácil, este amor tan real A pesar de tantos problemas seguimos juntos todavía Mi amor, tú no eres frágil, no te dejas llevar De unos comentarios en la calle diciendo que no eres mía Tú eres mi prioridad, contigo aprendí a amar Conmigo está en la soledad, no te marches bebé, siempre quédate aquí Mi vida me enamoro más de tus ojos que suelen brillar Conmigo está en mi despertar, no te marches bebé, siempre quédate aquí Todo comenzó como parte del proceso Aunque contigo yo ni siempre me molesto Pero aquí estoy puesto para ti Porque estoy consciente que nadie es perfecto Ya me di cuenta que no me quieres tu pai Y que de mí en la calle pasa hablando tu mai Se ponen bravo cuando me miran por ahí Mejor que le bajen porque no saben la que hay Y sin vida yo me llego a morir No te olvides del amor que te di Que visite mi funera con las flores Para que así yo tenga un descanso feliz Acordándome estoy del pacto que hice Que no te dejaría, eso no fue chiste Y tú lo viste, tú lo notaste Eres una de las rosas más bellas que existe Tú eres mi prioridad Contigo aprendí a amar Conmigo está en la soledad No te marches bebé, siempre quédate aquí En el día me enamoro más de tus ojos que suelen brillar Conmigo está en mi despertar No te marches bebé, siempre quédate aquí Para mí tú no eres todo, eres mi media naranja No sé qué sería de mí si un día tú me faltas Mira mi corazón como se llena de ansia Al ver tu hermosura, qué tremenda elegancia Lo gira hablando mierda, comentando con mi fase No importa lo que digas, tú criticas, no me haces Para que se recaso a la gente que es un ignorante Si al final del día tú eres la que me satisfacé Sé que no ha sido fácil Dímelo, selecta break Ese amor está real P10 for life Que a pesar de tantos problemas seguimos juntos todavía Selecta break Mi amor, tú no eres frágil Yo hago solución No te dejas llevar Yo aislada De los comentarios en la calle diciendo que no eres mía Cocalito Represente El Big Samir Big Samir otra vez El hombre que siempre a ti está feliz No hay otro como yo Que me meta a mi cabrón Yeah, yeah Cocalito Represente Yeah